Hola, ¿qué tal, reparadores y reparadoras? Hoy te voy a enseñar a instalar una ducha de vide en el inodoro, la cual nos va a permitir tener una mejor higiene, reducir irritaciones, ser más respetuosos con el medio ambiente al utilizar menos papel higiénico y, por supuesto, también ahorrar dinero. Le he comprado en Aliexpress y solo me ha costado 21€ con envío rápido desde España. Abajo en la descripción tendrás el enlace de compra por si te interesa. Antes de seguir con el vídeo, te recomiendo que lo veas de principio a fin, ya que te puedes perder algún detalle importante. ¿Tienes algún bloqueador de publicidad activado? Si es así, por favor, desactívalo y recarga la página. Vamos a empezar viendo qué incluye la caja. La abrimos y nos encontramos. Las instrucciones, adaptadores de media pulgada, 3 octavos y teflón, la manguera de 1,5 metros, el grifo de la ducha aunque no lo puedas ver, el soporte y el grifo en forma de T. Esto es todo lo que trae el kit. En general, las piezas son de buena calidad, ya que mayormente son metálicas, a excepción de algunas partes que tienen que ser de plástico. En este caso, el cuerpo del grifo está hecho en acero inoxidable y el tipo de chorro no se puede cambiar. Hay otros en los que sí se puede girando esta parte, pero yo he preferido que sea fijo ya que son menos propensos a tener fallos. En España, lo habitual es que las llaves de escuadra sean de 3 octavos, por lo que este vendedor incluye los adaptadores. Para no tener que utilizar este reductor que queda antiestético, he comprado este latiguillo de media pulgada 3 octavos que solo cuesta 2 euros. Ahora vamos con la instalación. Lo primero que hay que hacer es cerrar la llave de escuadra. Es probable que la tuya no gire o que tenga el embellecedor roto. En ese caso, tienes que quitarlo y girarla un cuarto de vuelta con una llave inglesa o algo parecido. De esta forma, la habrás conseguido cerrar. Si piensas que sería buena idea cambiarla, no te lo recomiendo a no ser que sea estrictamente necesario, ya que dependiendo de cómo esté la instalación, puede que no seas capaz de volver a instalarla sin tener que romper nada. Para no encharcar todo, es recomendable que pongas un balde para que caiga el agua del latiguillo. Llega el momento de aflojarlo. Si está muy duro, puedes utilizar aceite multiusos, aunque eso sí, no te recomiendo reutilizarlo, ya que este tipo de aceite suele dañar las gomas. En este punto hay que pensar qué pieza vamos a conectar primero. En mi caso, voy a empezar por la manguera de la ducha, ya que tendré poco espacio una vez esté puesto el grifo. Si la cisterna pierde agua o crees que el grifo va a fallar próximamente, este sería el momento perfecto para que lo cambiases y pusieras uno con rosca de media pulgada. De esta forma, te ahorras por el reductor. Ahora, tengo que darle teflón a la rosca del grifo de la cisterna, ya que esta unión no lleva junta. Para saber en qué dirección lo tienes que dar, lo que tienes que hacer es buscar el inicio de la rosca y ponerlo en ese sentido, tal y como estás viendo en este ejemplo. El número de vueltas que hay que dar depende del grosor del teflón y de los materiales a unir. Por norma general, no se suelen contar. Más bien, se hace a ojo. De todas formas, en este caso yo he dado unas 15 vueltas. En mi caso, el resto de piezas no necesitan teflón ya que van conjunta. Por cierto, no te pases apretando ya que las puedes romper, por lo que no sellarían. Yo les voy a poner un poco de grasa de silicona para que no se suelden y así sea más fácil aflojarlas en un futuro. También les puedes poner vaselina neutra que hace el mismo efecto. Ya he terminado con las conexiones y ahora solo me queda la del grifo que apretándola con la mano ya sirve. Ahora llega el momento de abrir la llave de escuadra y comprobar que la instalación no pierde. Para que funcionen las dos cosas, tiene que estar la llave a la mitad. Si la pones hacia abajo, solo entra agua a la cisterna y si está hacia arriba, cierras todo. Como puedes ver, el latiguillo queda un poco largo, por lo que tendría que haber usado uno de 15 centímetros. Para que no tenga tanta torsión, le he dado forma de espiral. Tienes que tener en cuenta que si te queda de esta forma, es probable que se rompa de forma prematura o salga poca agua. Si he utilizado uno tan largo, es porque probablemente en un futuro instale otro tipo de bidé y esta ducha la monte en otro inodoro en el que el latiguillo de 20 centímetros queda perfecto. Eso, si es que puedo reutilizarlo. Por este motivo, tampoco voy a fijar a la pared del soporte de la ducha, por lo que voy a utilizar el colgador. Si tú sí quieres fijarlo, debes tener en cuenta dónde vas a hacer los agujeros. En mi caso, la tubería se que llega por abajo, pero en las instalaciones más recientes, lo normal es que llegue por arriba en línea recta. Por lo que ten cuidado al hacer taladros por esta zona, no sea que te encuentres con alguna. Montar el gancho o el soporte es muy simple. Básicamente hay que atornillar estos dos tornillos y ahora poner el más largo y ya está montado. Eso sí, lamentablemente esta pieza no está a la altura de la calidad del kit y probablemente haya que cambiarla por otra con el paso del tiempo. Para ponerlo en la cisterna, tienes que acercarlo al borde para que el labio que tiene la tapa no moleste y cierre bien. Para que salga el agua hay que pulsar siempre y como puedes ver, lo hace con bastante presión. En este punto te doy un consejo. Cuando vayas a utilizarlo, no aprietes el gatillo al tope ya que vas a salpicar todo. Tienes que apretarlo ligeramente hasta que atines en el objetivo y a partir de ahí ya puedes presionar un poco más. Si en tu caso sale poca agua, es probable que algún grifo no esté abierto del todo o tengas alguna tubería obstruida. También depende la presión que tenga el circuito. Yo tengo el regulador establecido en 3 bares y por eso sale así. Si tu instalación tiene menos fuerza, quizás el problema esté en el reductor de presión. Si es así, te recomiendo que veas el vídeo que está apareciendo a la izquierda donde lo sustituyo y lo ajusto a la presión correcta. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Si es así, da like, comenta si tienes alguna duda, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!